Hoy en Remedios y Caseros te explicamos todo sobre el huevo, como por ejemplo, ¿es bueno o es malo comer huevo? ¿Cuáles son los valores nutricionales del huevo? ¿Y cuántos huevos se pueden comer a la semana? ¿Se debe de evitar consumir huevos crudos? ¿Y cuándo y quién no deben de comer huevos? Pues bien, si te interesa el tema de hoy, no te vayas a marchar porque ya comenzamos, venga va, dentro vídeo. Y recuerda, si eres de los que sigue el canal, no se te olvide de activar la campanita de notificaciones. Muchas gracias. Hola, hola, muy buenas a todos amigos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal de Remedios y Caseros. Hoy te voy a hablar sobre el huevo y voy a ir al grano, mira, ¿es bueno o es malo comer huevo? Esta sería la pregunta del millón, ¿verdad? Pues mira, lejos de lo que algunas personas creen, el huevo por sí solo no hace, por ejemplo, que aumente el colesterol en nuestro organismo. Eso sí, el huevo nos aporta muchísimos nutrientes, tales como aminoácidos, vitaminas y minerales, lo que lo hace un alimento altamente rico. No obstante, existen opiniones a favor y en contra de la ingesta de huevo, pero parece evidente que este alimento es de gran valor nutritivo para el organismo. Sin embargo, hay quienes afirman que no puede ser tan beneficioso para nuestra salud. Pues bien, en este vídeo vas a tener respuesta a todas las preguntas y dudas que puedas tener sobre el huevo. Así que pasamos de pantalla y empiezo a contestarte, por ejemplo, la pregunta de si es bueno o es malo comer huevo y cuántos huevos, por ejemplo, se pueden comer a la semana. Venga, va, Mariano, dale al play. Bien, vamos a comenzar. Mira, es fácil analizar los efectos que tiene el comer huevo con frecuencia, tanto a corto como a largo plazo. De hecho, existen estudios que demuestran sus beneficios, mientras otros intentan probar todo lo contrario. Pero pese a todo, podemos afirmar que aún no existen pruebas tangibles que confirmen que comer huevo sea perjudicial para la salud. Mira, escúchame un momento. Las grasas trans de los alimentos procesados, el sedentarismo, el estrés, el tabaco, el alcohol, tienen un gran peso muchas veces en el aumento de colesterol en sangre. Así que podríamos decir que el consumo excesivo de huevo sumado a alguno de estos factores, sí que podría ser perjudicial para la salud. Y otras de las cuestiones importantes son la cantidad, la frecuencia y la forma en que consumimos el huevo. No es lo mismo comer huevos todos los días que un par de ellos a la semana. Y tampoco aporta la misma cantidad de grasas comer los fritos que duros o semicrudos. Así que escúchame un momento. En cualquier caso, se recomienda que la ingesta de huevos no exceda de 4 o 5 por semana. Esa cantidad podría variar en función de la persona que lo va a comer, como por ejemplo su edad, sus hábitos y sus enfermedades. Venga va, vamos a seguir con la charla, porque está interesante, ¿verdad? Mira, a los huevos se les ha considerado como un alimento altamente rico, pero por otro lado se le ha limitado su consumo máximo recomendado por motivos de alto riesgo vascular, el aumento de colesterol e incluso la diabetes. Pero, ¿realmente es sano comer huevos? Pues mira, para empezar te voy a explicar que el 75% de los huevos son agua y por cada 100 gramos nos aportan unas 140 kilocalorías. Y para que te puedas hacer la idea, un huevo suele pesar entre 50 y 70 gramos. Bien, así que podríamos decir que la cantidad de huevos que podamos consumir estará también determinada por el resto de nuestra dieta y de si practicamos ejercicio, en cuyo caso añadiremos a nuestra dieta más proteína. Así que respondiéndote a la pregunta de cuántos huevos se pueden comer a la semana, esta es la respuesta. Se recomienda que la ingesta de huevos no exceda de 4 o 5 por semana, pero esa cantidad como ya te he explicado, podría variar en función de la persona que lo va a comer, de su edad, sus hábitos y sus enfermedades. Bien, ah, una cosa. Seguramente te habrás preguntado alguna vez cuántos huevos se puede comer por día. ¿Y semanalmente? Pues mira, te voy a responder a estas preguntas. Pues te puedo explicar mi opinión, y es que no todas las personas necesitan consumir la misma cantidad de huevos. Pero podemos decir que la recomendación es aproximadamente entre 3 y 5 huevos por semana. Por ejemplo, una persona que consuma poca carne o pescado puede comer más huevo para aportar de esta manera la cantidad de proteína que el cuerpo necesita. Pero en el caso de una persona que realice mucho ejercicio físico, ésta podrá consumir mucho más huevo, y especialmente la parte de la clara, ya que ésta es rica en proteína. Pero en cambio una persona con sobrepeso siempre deberá limitar la cantidad de yemas, ya que es la parte más grasa del huevo. Esto hay que tenerlo claro. Bien, venga va, sigamos con el vídeo. Y esta parte creo que te va a interesar porque voy a responder a varias preguntas. Y voy a lanzar la primera pregunta. ¿Comer huevos aumenta los niveles de colesterol en sangre? Pues mira, como te dije antes, el huevo por sí solo no hace que aumente el colesterol. Esto es algo que sí ocurre con las grasas de origen animal, como por ejemplo la carne o los embutidos. Pero claro, es como todo. No te vayas ahora a comer 5 huevos por día. Entonces sí que te va a subir el colesterol. Venga va, otra pregunta. ¿El huevo de color es mejor que el blanco? Pues nada tiene que ver el tono de la cáscara con el valor nutricional del contenido del huevo. El color varía según la raza de la gallina. Por eso los hay de color blanco y otros más marrones. Pero todos son igualmente nutritivos. Y es que queridos amigos, el huevo está muy bueno. Y lo podemos comer cocido, frito, escaldado o pasado por agua o incluso en tortilla o revuelto. ¿Y a ti cómo te gusta más el huevo? Venga va, anímate y explícanos a través de los comentarios cómo te gusta más comer el huevo. Venga va, a ver quién es el primero que pone un comentario. ¿Vas a ser tú? Ah, y una cosa que no se me olvide. ¿Se debe de evitar consumir huevos crudos? Pues mira, cocinar bien el huevo reduce en gran medida el riesgo de padecer una intoxicación por salmonela. Y se entiende que el alimento como el huevo está bien cocinado cuando la temperatura de cocción es igual o superior a los 60 grados centígrados. Bien, venga va, que tiro a la casa por la ventana. Otra respuesta a otra pregunta. ¿La clara del huevo es mejor que la yema? Pues mira, a favor de la yema podríamos decir que en ella se encuentra una buena parte de nutrientes del huevo. Pensemos que la yema es el óvulo del huevo, es decir, donde se forma el embrión si el óvulo es fecundado. Son las vitaminas y proteínas presentes en la yema las que permite que se complete todo ese proceso. La clara, por su parte, es rica en aminoácidos necesarios para el mantenimiento y desarrollo del tono muscular. De hecho, la clara de huevo constituye una parte fundamental de la dieta de deportistas y en personas que entrenan para desarrollar los músculos. Y es que la clara no tiene mucha grasa, por lo que se aconseja su consumo por personas que desean bajar de peso. Y es que incluso tampoco aporta colesterol. Así que, por ejemplo, una persona que tuviera los triglicéridos altos podrá comer tantas claras como quiera. Eso sí, nunca las yemas. Así que, para concluir, te voy a explicar que, en dependencia del objetivo nutricional que persigamos, será conveniente comer huevo completo o bien solo la yema o la clara únicamente. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, bueno amigos, espero que el tema de hoy os haya sido interesante. Un saludo a todos y muchísimas gracias por haberme escuchado. Nos vemos en el próximo vídeo. Claro, si tú quieres. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!